Música Era una introducción, la verdad es que siempre nos preguntan y nosotros damos por asumido que todos nos conocen, que todos saben, así que poco a poco hemos ido recortando este espacio surgió de uno de los grupos en el cual alguien quería mayor información así que rápidamente, de la manera más agile que caracteriza tanto a la red, armamos el proyecto dijimos, bueno, hay necesidades, tienen ganas de aprender algo específico hoy día tenemos a nuestra querida Vivi que es coordinadora de la red de recursos humanos ella es voluntaria ya hace un tiempo, por ende agradecer la disposición, el tiempo y las ganas de compartir su conocimiento hoy día con todos ustedes, espero que lo disfruten, que lo valoren un montón entre más cuidemos estos espacios, más lo vamos a hacer constantemente y con el mayor respeto posible la red de recursos humanos busca cubrir ese espacio en el cual levantamos la mano alguien dice, necesito ayuda, como se hace, que están haciendo los demás y felicitarlos por ocupar su tiempo de día de descanso hasta ahora que es tarde, así que los dejo invitados a disfrutar esta jornada con Viviana que preparó con mucho cariño esto para todos ustedes y dignamente gracias por hacer todo esto para los demás Bueno, muchas gracias Ila por esa introducción en verdad una de las cosas geniales de la red es que podemos generar este espacio o sea, realmente se pensó, se hizo y todo, siempre con la mejor disposición con las mejores ganas y siempre hay gente que está dispuesta a aportar, a participar y eso es una energía súper rica así que, bueno, espero hacer amena, al menos este taller ya que igual es como la hora en la que uno sale el trabajo así que vamos a tratar de hacerlo más o menos práctico y partir contándole un poquito de mí, bien breve bueno, como algunos ya habrán notado mi nombre es Viviana Vega y yo soy ingeniero comercial y magíster en administración internacional de profesión pero lo que a mí me apasiona son las personas y su desarrollo por eso durante mi carrera me he enfocado en asesorar a las empresas en temas de desarrollo organizacional, recursos humanos, comunicaciones y transformación digital y en esa línea, cuando salió esta idea de que hiciéramos un taller para compartir un pedacito del conocimiento que por chiquitito que sea, es súper útil para las empresas y para todos nosotros que trabajamos con personas que tiene que ver con comunicaciones yo me sumé al tiro, Laila me dijo y yo dije, vamos, como dice Laila con uno lo hacemos, así que ahora veo que vemos 33 personas conectadas, así que qué mejor entonces voy a comentarles un poquito del programa se basa este taller en tres cositas la primera parte, como para dar un poquito de contexto y no solamente ver la parte técnica es que voy a hacer una breve reflexión sobre por qué es importante que gestionemos las comunicaciones dentro de las organizaciones no solo para afuera, o sea, uno siempre piensa como en el marketing todo hacia el cliente, lo que uno comunica las campañas que nos llegan al mail pero pocas veces pensamos que también tenemos que comunicar hacia nuestros trabajadores y a los colaboradores internos la segunda parte ya tiene que ver con un poquito con la necesidad de conocer alguna plataforma en este caso MailChimp fue la plataforma que pedían conocer un poquito más en el grupo de comunicaciones así que por eso armamos esta capacitación un poco con foco en eso pero es bueno que también tengan en cuenta que hay muchas más plataformas o sea, Book, Talana hay varias plataformas que GoIntegro hay varias plataformas incluso locales como esa que se encargan de esto así que, pero esta es una de las herramientas a las que pueden acceder de forma, hay una versión gratuita y hay para todos los presupuestos y necesidades así que les vamos a contar un poquito de eso y al final de la sesión la idea es que podamos comentar hacer preguntas que les hayan quedado de este tema o que puedan compartir su experiencia para que todos podamos aprender de las cosas que hacen los demás igual no se preocupen si es que no entienden todo al tiro o voy muy rápido en algunas partes como en honor al tiempo porque de todas formas van a poder repasar la información porque vamos a enviar tanto la presentación como la grabación a todos los participantes así que ahí quédense tranquilos que van a tener todo lo que necesitan a su disposición la primera parte me gustaría partir con una frase que me gusta mucho no tiene un autor específico es de alguien anónimo pero me gusta mucho lo que expresa todo comunica la no comunicación no existe la comunicación es como el eco devuelve lo que hagas ¿qué quiere decir esto? que incluso cuando callamos incluso cuando no decimos nada estamos diciendo algo es decir, los colaboradores por ejemplo sobre todo aplicándolo de nuevo como al área de recursos humanos o de gestión de personas que mi empresa no me diga los cambios o que no me cuente por ejemplo que está haciendo, no sé, convenio o que no me cuente que tengo alternativas de desarrollo que no me diga que la oficina cerró o que me lo diga tarde cuando yo ya llegué por una emergencia todo eso comunica algo y la mayoría de los colaboradores cuando nosotros no gestionamos correctamente la comunicación tiende a pensar que a la empresa no le importa que no hace suficiente que no quiere invertir entonces muchas veces se pierde todo lo bueno que hace la organización por no gestionar o no tener las herramientas para gestionar estas comunicaciones entonces las comunicaciones hoy día en las organizaciones van hacia todos lados van hacia los colaboradores pueden ir hacia nuestros clientes e incluso puede ir hacia nuestras comunidades y todo eso implica manejar comunicaciones con un montón de personas que podría ir desde una empresa pequeña de no sé cinco colaboradores a una gigante sobre mil colaboradores y todas estas empresas tienen que gestionar sus comunicaciones en tiempo real que sean pertinentes y que estén todas alineadas es decir no puede marketing decir una cosa no puede decir recurso humano otra cosa o sea que unos dicen que nuestros valores son unos otros dicen que los valores son otros y luego mi líder me dice no es que eso no tiene no es nada que ver con lo que hacemos toda la comunicación tiene que estar alineada para que podamos tener relaciones sanas con nuestros clientes tanto internos como externos por eso aquí hago la pregunta entonces ¿de quién es la responsabilidad? no hay un solo responsable a mi modo de ver la verdad es que aquí tal como lo hacemos en la red se requiere de un trabajo colaborativo gigante entre los líderes que obviamente tienen que en una parte crear el mensaje y por otro lado también bajar el mensaje que muchas veces es donde nosotros como que siempre escuchamos la queja se lo dijeron a mi jefe pero jamás me llegó a mí entonces en ese sentido ahí nosotros todos independiente del área en la que estemos tenemos ese rol de bajar la información de asegurarnos que llegue a todas las personas y en ese sentido hoy día que estamos en pandemia se ha hecho un poquito difícil el tema de personalizar la comunicación en el fondo todo parece como distante en la mayoría de las capacitaciones o de las reuniones estamos con las cámaras apagadas entonces ya no tenemos ese feeling de la comunicación verbal no entendemos bien los tonos de repente de las comunicaciones y pensamos ¿y cómo lo hacemos? si ya no podemos tener comunicación cara a cara ¿cómo comunicamos hoy? y ahí es donde está la tecnología como nuestra aliada más que como nuestra enemiga como para poder ayudarnos a como conversaba recién a difundir nuestro mensaje y de alguna forma invitar a la gente a participar incluso dependiendo de lo que compartamos con ellos a través de estas tecnologías como los sistemas CRM ¿y qué es un CRM? que es como la razón por la que hicimos este taller un sistema CRM viene de las siglas del inglés Customer Relationship Management que significa gestionar o gestión de la relación con el cliente y esto tiene que ver con que estas plataformas se han creado para que nosotros podamos fidelizar y gestionar nuestras relaciones con todos los clientes estuvo pensado originalmente de nuevo para el marketing pero está siendo muy utilizada en distintas empresas para gestionar las comunicaciones internas porque la plataforma la verdad es que no distingue como herramienta y una de las plataformas por las que preguntaron fue precisamente MailChimp MailChimp la gracia que tiene es que uno puede partir con o sin presupuesto obviamente la versión gratuita tiene más limitaciones como que solo permite un administrador de la cuenta por ejemplo hay ciertas cosas como que no permite tener tantas audiencias pero si permite etiquetar y esas cosas las vamos a ir viendo ahora en los ejercicios prácticos pero si permite en todas sus versiones enviar comunicados o salud automatizado permite obtener métricas de todas las campañas que nosotros enviamos permite hacer integraciones y automatizaciones por ejemplo agregar botones de pago permite por ejemplo sincronizar nuestros comunicados con las redes sociales entonces tiene tiene hartas herramientas o por ejemplo si no tienen una plataforma para hacer sus encuestas yo sé que existen varias las de Google Forms Forms de Microsoft o el mismo SurveyMonkey todas esas también sirven pero si ustedes quisieran centralizar todo en una parte también podrían hacerlo eventualmente en esta plataforma hasta podrían desarrollar sitios web o hacer por ejemplo un mapa de viaje del cliente que en este caso puede ser cliente interno incluso cuáles son los puntos de contacto con mi área y así en el fondo diseñar servicios acorde a su cliente objetivo así que eso con respecto a las características de por qué en el fondo es bueno usar una herramienta CRM como MailChimp hay otras así que esta es solo una de las herramientas que podrían ocupar para gestionar sus comunicaciones ahora hemos llegado rápidamente a la segunda parte del taller en la que vamos a hacer algunos ejercicios prácticos en donde les voy a mostrar por ejemplo cómo se pueden administrar nuestra audiencia es decir cómo cargamos nuestra base de datos cómo los etiquetamos como para poder segmentar por ejemplo quizás ustedes quisieran tener a sus áreas separadas saber exactamente que Pepito Juanito y Pepita pertenecen al área de recursos humanos y que Andrés Gonzalo y Pedro pertenecen a finanzas o a otra área o a ventas y así en el fondo ustedes tener una lista automatizada en el que seleccionan recursos humanos y se envía se selecciona solo la audiencia de recursos humanos y eso la verdad es que facilita N porque si no típico que uno lo que hace es copiar del Excel toda la lista y de repente uno se equivoca entonces esto te permite administrar mejor todas tus audiencias incluso con los etiquetados a personas que pertenecen a distintas áreas o grupos de interés tú los puedes etiquetar entonces cada vez que tú uses la etiqueta se va a seleccionar a la persona y se le va a enviar el mensaje que uno quiere también lo que vamos a ver acá en esta parte es cómo crear una campaña cómo obtener reportes de la campaña las campañas pueden ser comunicados o saludos lo que sea es una campaña que creemos como contenido obtener reportes como para saber cómo nos fue quién lo vio quién no lo vio para poder hacer seguimiento a quién le rebotó el correo y por último voy a hacer un ejemplo de cómo automatizar un saludo que era otra de las preguntas que se hizo en este grupo de comunicaciones así que ahora voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir la plataforma si ya estupendo entonces ahora vamos a entrar a tierra derecha la primera parte es que no podemos partir enviando nada si no tenemos a quién enviarle las cosas así que lo primero que vamos a hacer es agregar a nuestra primera a nuestros primeros usuarios yo aquí agregué algunos antes pero vamos a hacer como que no hubieran entonces lo primero que hacemos es que acá hay una barra de herramientas básicamente o de funciones que por ejemplo tenemos la audiencia las campañas las automatizaciones para crear un sitio web donde subimos el contenido gráfico particularmente o los archivos que vamos a adjuntar y las integraciones hoy día vamos a trabajar solo en dos módulos que son la audiencia y las campañas y en la audiencia como veían acá lo primero que nos muestra es como en general un resumen de nuestra audiencia de lo que tenemos de si abren las cosas cuánto hemos agregado bueno entonces estábamos acá en que podíamos ver cómo va creciendo nuestra audiencia claramente aquí creció porque está una cuenta nueva para efectos de este entrenamiento y muestra como ciertos indicadores claves que todavía no los tenemos porque aparte hay algunas cosas que son de pago pero para lo que a nosotros nos interesa igual podemos enviar comunicados entonces ahí nos vamos a todos los contactos y en la versión gratuita no te permite crear audiencias separadas audiencias para que sepan que les he hablado todo el rato de audiencia es por ejemplo yo podría tener una base con todos mis empleados y otra base con todos mis clientes externos entonces una base quizás la administra marketing y la otra base en la misma plataforma la administra el área de personas la primera opción es add subscriber que quiere decir agregar un suscriptor o podemos importar contacto el agregar a un suscriptor que es esta opción y que la vamos a ver enseguida es la opción por ejemplo si tenemos que agregar rápidamente y no tenemos el excel a una persona y sabemos perfectamente cuál es su correo por ejemplo un nuevo ingreso ponemos su correo su primer nombre su último nombre su dirección acá lo pide su teléfono de contacto y su fecha cumpleaños acá este formulario es así por defecto la versión gratuita no te permite editar el formulario pero si pagas la siguiente versión que para 500 contactos es alrededor de 10 dólares o sea 5 mil pesos mensuales te permite ya algunas cosas un poquito más avanzadas de edición como que tú pongas acá lo que quieras en estos campos por ejemplo si tienes unidades de negocio o áreas lo podrías poner como campo si tienes otro dato que te interesa saber como su fecha de ingreso y por ejemplo eso te podría servir porque todo su aniversario para que le llegue un correo eso lo pones acá mientras tanto de lo que tenemos aquí mi única acotación es que la fecha de cumpleaños es súper importante que esté bien puesta mes día y si se fijan acá no pide año porque lo que automatiza el sistema es el envío en el día del cumpleaños entonces por eso lo hace así y es importante tenerlo bien bien el dato entonces ahí uno escribe todo eso y puede poner sí o sí tiene que decir que esta persona me dio permiso para agregarlo y si esta persona está en mi audiencia que por favor actualice su perfil esas son como las dos cosas que hay que marcar y acá si uno quisiera en el 1 a 1 podría etiquetar a la persona por ejemplo no sé Viviana Vega entró y es de el área de personas yo acá le puedo poner persona o área de persona y con eso yo después voy a estar etiquetada la otra opción obviamente mucho más cómoda cuando tenemos que agregar varios datos por ejemplo de repente la primera carga quizás pueden ser 200 personas o 1000 personas o las que ustedes quieran no tiene tope exacto puede ingresar tu dotación completa a través de importar contactos y para ello por ejemplo tienes dos formas puedes cargar un archivo CSV que algunas personas las pueden complicar o la versión que a mí me gusta porque es súper fácil de usar es copiar y pegar entonces ahí uno pone continuar subiendo y acá aparecen todas las líneas del formulario por eso es importante que uno vea el formulario de ingreso o el add a subscriber o agregar un suscriptor para poder conocer cuáles son estas columnas después de que uno ya agrega gente uno también puede exportar la base de datos es decir uno siempre puede hacer como una especie de data quality cuando uno sube algo porque puedes descargar la base completa en este caso yo ya tengo un ejemplo prearmado donde tengo las direcciones de correo electrónico primer nombre apellido dirección teléfono número de teléfono y cumpleaños y acá es importante también saber que no es necesario llenar todo excepto el mail pero les convendrá entonces uno está agregando a través de cargar copiar y pegar la base sí desde el Excel ¿el formato de esos datos o puedo pegar cualquier dato que quiera? si tengo solo el correo un copio solo el correo lo único lo único que es imprescindible poner o sea porque si no uno no lo puede subir es el correo es como el root en los no sé en SAP o en JD Edwards en todos los sistemas de RP o sea este es el único dato que tiene que ir completo el mail todo lo demás es accesorio para la plataforma pero no es accesorio para uno que gestiona la audiencia porque después hay que quiero mandar un comunicado no sé por ejemplo un saludo a cada persona por el día del minero pero resulta que no tengo el nombre porque no lo cargué dije ah lo voy a hacer rápido entonces voy a subir solamente el mail no subo el nombre pero después me arrepiento porque ah pucha pero tengo un 50% con nombre y otro 50% no y ahí es donde es importante que nosotros en general tratemos de poner todos los datos que nosotros vamos a usar y les voy a mostrar también cómo se personaliza un comunicado en la siguiente parte del ejercicio entonces vamos a subir a estas personas para que lo vean en vivo y en directo uy perdón tengo unas personas para que lo vean en vivo y en directo y es se me perdió el link eso sí ahí sí entonces copiar y pegar copié lo que estaba en el excel lo pegué no hice nada y aunque se ve como desalineado para todos los que tienen o tenemos TOC la plataforma lo entiende entonces le pongo continuar organizando y acá es importante ¿sí? es que tengo una duda ya porque cuando yo bueno yo aprendí cómo usar esto en el clínica porque nadie sabía hacerlo mucho y lo necesitábamos y entonces yo como que aprendí buena mala así como mandándome contadores y esas cosas ¿cómo se aprende nomás? es necesario por ejemplo siempre seguir el mismo formato por ejemplo si yo pusiera el correo después el apellido después el primer nombre ¿da lo mismo? no, no da lo mismo tiene que respetarse como el orden del formulario que te predispone sí y la razón es la siguiente porque lo vamos a ver justo en el siguiente paso súper buena pregunta ahora vamos a poner actualizar contacto existente que esto lo actualiza solo si está inscrita la persona y acá siempre tienen que poner suscrito los otros los otros estados de marketing son cuando una persona se da de baja de la lista el no suscrito nunca lo he visto la verdad y el limpiado o clean es cuando la misma plataforma clasifica a alguien como que le rebotan los correos entonces simplemente lo saca como de tu audiencia real activa así que le ponemos suscrito o subscribed y le damos a continuar etiquetando acá como les decía por ejemplo son dos personas digamos que ¿qué área quieren que le ponga acá? ¿que somos de finanza o que somos de persona marketing venta ¿de qué área quieren? alguien que di de persona ya ya persona entonces voy a poner buscar o crear etiquetas a estas dos personas ya las etiqueté entonces le pongo continuar para hacer coincidir por ejemplo digamos que Belén y yo no sé estamos también en el comité paritario acá podríamos poner para solo las comunicaciones del comité paritario para que nos lleguen las que son para ese grupo le ponemos comité paritario ok continuar para hacer coincidir por eso es importante el orden de cómo se sube la base porque acá te identifica con qué campo te hace match o si no te va a estar preguntando y a veces no te deja subir la base porque no entiende qué campo está subiendo sí sufrí mucho con eso pero ya muchísimo claro entonces si tú lo mantienes siempre en este orden incluso si tú tus fichas de ingreso lo que sea toda la información que siempre vas a subir a MailChimp la mantienes en este formato se te hace la vida mucho más fácil y rápida no es que sea justo esto ustedes pueden poner más campo pero eso ya requiere una versión de pago y tienen que arreglar el formulario de inscripción que se configura en MailChimp ok pero estamos importando contactos a estos dos contactos y revisa y completa tu importación importado de copiar pegar estado de marketing está ok suscrito actualizar contactos existentes sí y etiquetado estas personas están etiquetadas como del área de personas y del comité paritario entonces ahora vamos a importación completa y tu importación fue exitosa si hubiera algún contacto que no sube a la plataforma usualmente te lo dice acá y te dice no pudimos importar no sé siete contactos que son tal y tal dirección entonces ahora vamos a ver nuestros contactos y ya saben cómo etiquetar en la parte como de cargar una base y por ejemplo acá yo tengo algunos contactos que no están etiquetados entonces acá por ejemplo podría decir que estas personas no sé una es de agregar una etiqueta y le pongo por ejemplo ya esta persona va a ser de ventas y esta otra persona va a ser de seguridad pongo HCC ok entonces acá yo cuando quiero enviar un comunicado voy a poder seleccionar la etiqueta y no tengo que seleccionar uno a uno los contactos denme un segundito admitir admitir ahí sí ya entonces esta es la parte como de la administración de audiencia y como algunos ya habrán notado facilita harto la vida porque no tienes que estar filtrando cada vez manualmente ni acordándote de agregar a tal persona sino que puedes funcionar con varias etiquetas a la vez según lo comprometido vamos a ir a crear una campaña que es un comunicado entonces de esta barrita pasamos de audiencia a comunicado o campaña en realidad se llama y acá uno bueno tengo acá una enviada que después la voy a mostrar para ver un reporte pero voy a crear una campaña desde cero y lo primero que me pregunta es si quiero hacer un mail un mapa de viaje del cliente y varias opciones como las encuestas o varias opciones más bien de marketing pero como nosotros en el área de personas igual hay hartos conceptos de marketing que nos sirven y que podríamos ocupar como para innovar un poquito en nuestros procesos nos podrían servir pero hoy día en este taller solamente vamos a ver cómo hacemos un comunicado y un saludo entonces el primer mail va a ser anuncio nueva jefatura nueva jefatura de finanzas de finanzas listo es regular no es automatizado es uno que vamos a enviar por única vez entonces acá le pongo el nombre de la campaña empezar este nombre es el que nos va a aparecer cuando veamos nuestros 100 comunicados que hemos enviado es el nombre que nos va a aparecer en la lista de comunicados esto no lo ve el usuario todavía pero si nos tiene que guiar y ser suficientemente descriptivo para que nosotros nos acordemos de qué era entonces acá en el para quién o el tú nosotros elegimos a los destinatarios y acá tenemos dos opciones o sea tenemos varias opciones la primera es que nosotros aquí tenemos una sola audiencia y acá nosotros podemos enviar a todos los suscriptores de la audiencia a un grupo o segmento que no lo podemos hacer porque no podemos editar todavía el formulario a menos de que en realidad por ejemplo podríamos si escogiéramos grupo o segmento podríamos usar cuando lo agregamos entonces quiero enviarle un correo a todas las personas porque yo sé que ingresaron el 4 de febrero a la empresa y yo los ingresé en ese mismo día entonces yo sé que todos los nuevos ingresos están en la misma fecha agregados a este a esta plataforma entonces le pongo que la fecha en que yo lo agregué a esta plataforma sea igual o si no podríamos ser después antes etcétera pero sea por ejemplo en una fecha específica y esa fecha específica podría ser el 4 de febrero 2021 entonces aquí yo puedo saber cuántos usuarios tengo en esa categoría y aquí me dice ah tengo 5 contactos que se agregaron en esta fecha porque claro los agregué a todo hoy día pero esa es una forma de segmentar la otra forma también que existe es que simplemente si tengo una base y digo sabes que no tengo tiempo para pensar a cuántas personas pero tengo la lista porque ya me la armaron como típico no sé el área de seguridad ya me envió la lista exacta de quienes tienen que ser entonces voy y copio y pego tal como lo hice cuando importé copio solo la dirección de correo y la última alternativa que tenemos es con los tags por ejemplo puedo elegir solo a los que tienen tag de trabajador puedo elegir solo a los que tienen la etiqueta de comité paritario o a solo los hcc o sea tiene una un potencial gigante el usar etiqueta sobre todo porque las personas más las audiencias no pueden estar repetidas pero las etiquetas sí entonces que la gracia de las etiquetas es que no te encasilla con un criterio por ejemplo yo puedo estar perfectamente en una unidad de negocio pero ser parte del equipo de debate o ¿me entiendes? o sea no tengo que por ejemplo necesariamente obedecer a que pertenezco a un criterio específico por ejemplo a mí me pasaba en la empresa anterior que yo era parte de comunicaciones era parte de desarrollo organizacional era parte de las comunicaciones locales era parte de las comunicaciones regionales entonces cuando me segmentaban solo por unidad de negocio me perdía un montón de comunicados porque había más opciones de segmentar en las que yo no estaba incluida por un criterio único y en ese sentido servía mucho más trabajar con etiquetas porque yo perfectamente puedo la persona no excluyo personas porque no es parte de un área sino que si pertenece al mismo grupo al que yo le quiero enviar es decir por ejemplo si yo en un en el comité paritario tengo gente de finanzas ventas personas y ingeniería etcétera no los excluyo por ser de un área específica sino que los clasifico porque son todos todos tienen en común que son parte del comité paritario en la práctica en todo caso metiendo mano uno mismo van a entender perfecto lo que les estoy diciendo cuando se encuentren con este tipo de situación pero acá no puse nada así que a todos los suscriptores nomás para efectos de seguir así que y acá puedo hacer personal to field por ejemplo en esto es que a la persona le llegue como con nombre y apellido por ejemplo puedo ponerle que que en el correo le aparezca que va hacia Viviana o puedo poner que le va que ponga el nombre y el apellido Viviana Vega y así se va a personalizar con cada usuario no les ha pasado de repente que quieren que no no se mande así como un para una dirección nomás sino que diga Viviana Vega y su correo bueno acá te da la opción de que en vez de que le llegue solamente como enviado a Viviana Vega XX le llega a Viviana Vega y al lado aparece su correo más personalizado y eso lo hace con todos los usuarios luego tienen que poner de quién va de parte de quién va dirigido este correo acá yo le puse equipo entrenamiento y le puse el correo que creé para esta capacitación para este taller pero acá por ejemplo perfectamente podría decir comunicaciones o equipo comunicaciones y acá podría decir comunicaciones arroba empresa punto com o sea acá uno es el que lo pone pero la parte ética de esto es que uno obviamente antes de mandar un correo o sea no pongan el correo a su jefe si su jefe no lo autorizó a usar su correo para enviarlo porque de alguna forma es como el como enviar como send us que te da el outlook por ejemplo ni siquiera es on behalf es como si ustedes fueran la persona entonces por eso siempre tienen que estar autorizados para usar el correo que pongan ahí lo otro es que acá se pone el asunto igual que esto es como un correo pero en otro formato o sea es como que hicieran el correo en outlook en gmail en cualquier plataforma entonces acá le habíamos dicho creo que había puesto nueva no sé nueva asignación de o nueva jefatura finanzas y aquí le ponemos si queremos anuncio nueva jefatura de finanzas también pueden poner emojis si es que son un poquito más alegres en sus comunicaciones y luego de esto abajo antes de irnos a diseñar el contenido siempre tienen que ver sobre todo cuando repliquen en campañas porque es como que se pueden copiar si ya tienen una hecha que cumple con el formato que necesitan pueden simplemente editarla por dentro pero se les puede quedar pegado este link y ahí ustedes lo pueden editar el único el único detalle con este campo es que no no permite como símbolos especiales las ñ las tildes no la no la reconoce así que pero todo lo demás lo pueden dejar así si es que una campaña desde cero o fíjense siempre cambiarla como acorde al asunto del correo y luego ya nos vamos a diseñar el correo que es muy simple y con práctica se vuelve más simple acá y lo otro es que no siempre van a tener que hacer todos estos pasos o sea cuando ya tengan un comunicado armado pueden replicarlo las veces que quieran y simplemente cambiar los detalles porque el formato todos estos formatos que se diferencia como en columnas por ejemplo es súper intuitivo o sea lo que ven aquí es como se va a ver adentro entonces si necesitan dos columnas van a los que dicen dos columnas si necesitan una sola columna a los que dicen una columna y así vamos a partir con el más simple de verdad así como que para que partan pero lo más importante es que no pierdan la confianza y experimenten o sea nadie partió no equivocándose en ninguna plataforma así que ánimo ahí y siempre pueden volver al video para hacer trampa y hacerlo así como más guiado y español lo vamos a poner en español ya acá te da como un layout pre-hecho pero viene ya con formatos y todas esas cosas y por ejemplo para quitarle el formato acá por ejemplo para ingresar un texto lo que yo puedo hacer es seleccionar esto elimino el formato y luego voy a buscar el texto que quiero poner para el comunicado que claramente ya lo tenía pre-armado y voy y copio y lo pego y listo si quiero o no pongo las redes sociales todo esto funciona como cuadro no es obligación poner ninguno de estos excepto el footer y que es el footer es como el disclaimer de copyright donde donde está nuestra empresa cuál es nuestra dirección y el que permite que las personas se den de baja eso tiene que ver con las leyes anti-spam para todos los que trabajamos en el área de personas nos carga que se den de baja nuestros colaboradores porque hay que volver a agregarlo pero pero tiene mucho sentido en el marketing donde claramente si es que alguien te suma a su porque tú rescató tu tu correo electrónico desde alguna base y tú no te inscribiste para recibir no sé promociones del jumbo obviamente que tienes que tener la opción de darte baja y eso es lo que hace MailChimp asegura que uno cumpla con las leyes anti-spam internacionales y la otra opción es que por ejemplo los comunicados se usaba mucho por lo menos en mi tiempo era usar como poner el logo o un banner en este caso voy a eliminar esto y voy a poner una foto como son bloques yo puedo poner lo que quiera pero por ahora voy a poner una imagen si se fijan acá están como todas sus herramientas que justo acá están todas las herramientas de lo que pueden usar y poner en estos bloques y yo ahora en el fondo voy a editar esto y le voy a agregar una imagen yo ya tengo dos subidas pero la voy a subir de nuevo ahí en subir o upload que es en el inglés y voy a poner el banner de por ejemplo un gerente ficticio que está anunciando una promoción y lo bueno de esto es que acá arriba la persona tiene un link cuando lo recibe que en inglés view this email in your browser y aquí ver esta dirección de correo electrónico en su navegador y te muestra el comunicado como si estuvieras viendo una página web lo vamos a ver ahora en la previsualización entonces ahora yo le pongo guardar y cerrar seguir y ya estoy lista para enviar si es que quisiera pero antes de enviar siempre se aconseja que uno haga un preview o vea antes de enviar y aquí uno ve cómo se ve por ejemplo en el computador cómo se ve en el teléfono y esa es la gracia de MailChimp también que adecua a las pantallas todos los mensajes sin perder en el fondo típico cuando uno manda una imagen uno tenía que estar agrandando achicando acá no es necesario porque el mismo la misma plataforma lo hace por ti y lo puedes publicar en las redes sociales también si mira si tú quisieras clic acá en view this email in your browser tú podrías copiar este link en las redes sociales perfectamente y la persona que tenga este link lo va a poder ver entonces con eso estaríamos con la parte de esto uno puede enviarlo enseguida cuando ya lo tiene listo o puede programarlo si es que tiene la primera versión de pago que es Essentials y que sale como 10 dólares para 500 personas no es mucho más caro para una para mil personas pero como que parte desde ahí desde los 10 dólares y aquí uno cuando quieran en dos semanas más mañana a la una de la mañana o sea permite lo que quieran sobre todo si trabajan por ejemplo con horarios distintos por ejemplo supongan que atienden a Australia podrían o a Nueva Zelanda ustedes podrían programarlo para que se envíe en el horario que hay ya es no sé las 8 de la mañana eso lo pueden programar acá ¿y cuántas personas pueden administrarlo? depende de la cuenta en la gratis permite una sola persona en Essentials creo que tres y luego en las siguientes opciones creo que permite cinco a siete personas o sea pero depende del plan y eso hay que verlo como al momento que te suscribes y empiezas a comparar te muestra el tiro lo bueno es que te muestra el tiro como el orden de precios no te hace mandar una cotización o sea te cotiza ahí mismo ¿cada persona tiene su propia cuenta o no? sí pues cada persona entra cada persona la cuenta es la misma pero cada persona hay un como owner pero hay varios administradores entonces ahí pueden haber varios correos Karina puede entrar con su correo Josefa puede entrar con su correo etcétera y eso es con respecto como al envío de las campañas como de un comunicado con respecto al saludo es como más de lo mismo pero la diferencia es que en vez de elegir el regular en cuando crean la campaña se van a email escogen automatizado y aquí ponen en say happy birthday es la opción para los cumpleaños entonces aquí le vamos a poner saludo cumpleaños y luego escogemos bueno tenemos una sola audiencia así que el equipo de entrenamiento MailChimp y empezamos en esta parte ustedes pueden decir cuándo quieren que se envíe por ejemplo esto está todo pensado en marketing pero si fuera el día del cumpleaños uno le pone por ejemplo que no se que no se demore un día sino que se envíe el mismo día y acá le ponen actualizar como el gatillo y luego de eso cuándo quieren enviarlo ya a las 9 am que se envíe el saludo cumpleaños de cada persona que esté cumpleaños ese día está bien y estamos o sea no quiero filtrar por ningún segmento pero podría decir solo para el área de personas quiero que las saluden entonces podrían poner acá el tag de persona entonces choose segment or tag y acá ponen persona si quisieran no hacerlo para toda la compañía o partir con un piloto podrían hacerlo así en este caso no lo vamos a hacer así ¿cuál es la diferencia entre mandar el mail y hacer el viaje de usuario? la diferencia del viaje de usuario es que no es un mail el viaje de usuario es un mapa para tu área para que puedan diseñar un servicio en el fondo les permite conceptualizar dónde están los puntos de contacto y dónde están los quiebres del servicio así dónde es crítico qué cosas hacer etcétera pero tiene más que ver con el concepto de diseño de servicio que está asociado al marketing igual pueden experimentar lo bueno de esta plataforma es que te lo permite entonces ahora nos vamos a diseñar el email acá ustedes completan como todas las cosas los campos que les piden el nombre de su correo que esto lo ven ustedes solamente lo que sí va a ver el usuario es el asunto y aquí le ponemos feliz cumpleaños y les pide a ustedes de quién y cuál es la dirección que lo envía le ponemos continuar y aquí lo mismo vamos a elegir el formato básico viví siempre en el no apagado es el básico ¿cierto? sí sí acá en este en este caso vamos a eliminar todo esto y les vamos a agregar una imagen porque una imagen porque le vamos a agregar como una especie de e-card que ya saben cómo subir cosas como es igual que en el comunicado regular save and close un texto si es que quieren agregarle un texto para hacerlo más personalizado si es que no lo van a hacer solo como imagen y ahí pueden subir el saludo y aquí por ejemplo para no escribir como cada vez que se envía el saludo para no escribir el nombre y que se haga automático que es la gracia de esto le ponen acá en merge tags first name merge tag first name y con eso está listo y ya podrían si es que tienen la audiencia a la que se lo quieran enviar ya podrían enviarlo voy a salir de acá me voy a volver al dashboard me voy a salir sin empezar el saludo y con respecto a los reportes se vuelven a campañas y cada campaña cuando la envían los acusetes acá tiene el view report o sea yo esta campaña la envié antes como para tener un ejemplo yo acá en view report tengo varias opciones primero que todo si voy bajando un poquito ya sé a cuántas personas se lo envié sé a cuántos les llegó cuántos los abrieron y se hicieron click por ejemplo en algún link en este caso la persona hizo click en facebook por ejemplo y acá incluso te dice así como cuáles son tus usuarios estrellas los que te abren más los comunicados o tus campañas acá en actividad por ejemplo uno puede importar o sea perdón siempre me confundo exportar las bases de a quiénes se los enviaste quiénes los abrieron quiénes no lo abrieron eso es lo que toda persona que del área de recursos humanos quiere saber siempre quién no abrió mi correo a quiénes la rebotó quiénes hicieron click quiénes se dieron de baja aquí uno puede saber exactamente qué hizo quién así que cuando alguien te dice es que no lo enviaste pero uno va y dice no lo abriste que es distinto entonces ahí uno tiene como distintas herramientas para gestionar las comunicaciones e incluso tienen la opción de ver por ejemplo los links dónde hicieron click en cuál estuvieron más click o como cuál estuvieron más conversión y hasta podrían ver acá un mapa de dónde hicieron click eso es todo lo de los reportes diría yo así como a grandes rasgos que les podría servir así que ahora los voy a dejar con Ilia de nuevo Vivi una consulta si el plan básico hasta cuántas personas te da para poder enviar hasta 2.000 personas solo había una pregunta Vivi respecto a de Daniela Vázquez que ya se retiró que se le bloqueó la cuenta entonces le dije que esa pregunta por interno mejor para que la pudieras ayudar particularmente en esta pregunta está bueno ahora ahora lo que antes de cerrar y despedirnos principalmente nos interesa saber qué necesitan si le sus comentarios abiertos transparentes qué necesitan para poder obviamente continuar tenemos encuestas de satisfacción sí nos puede compartir el link Vivi les va a mandar el link de la encuesta para que puedan responder la idea es evaluar distintas acciones futuras para poder capacitarnos en comunicación y que podamos levantar las necesidades así que vamos a estar trabajando directamente desde el grupo de comunicaciones internas para poder levantar información y necesidades y en base a a medida que van surgiendo las necesidades y vinculándonos con la academia de la red de recursos humanas que es un modelo que estamos trabajando entre más preguntemos más queramos aprender más oportunidades vamos a tener de reunirnos y hacer cápsulas de una hora trabajo específico nos vinculamos aprendemos practicamos y seguimos obviamente durante todo este año trabajando juntos según las necesidades que van surgiendo chicos dejo el micrófono abierto para consultar despedirse los que tengan que ya ir saliendo yo tengo siempre dudas Vivi usted no sé Vivi tú decide no no dale yo siempre tengo dudas porque cargo varias imágenes por ejemplo en el comunicado que hice el mes pasado cargué por ejemplo imágenes de personas nuevas pero siempre me complica porque como que las imágenes nunca son del mismo tamaño y siempre me me he hecho con eso entonces no sé si hay alguna forma de de que las imágenes que cargue sean todas iguales para que no me la forma tienes dos medios tienes dos medios una o las haces iguales antes de cargarlas es decir usas Canva o PowerPoint a mí me matan los diseñadores porque yo soy fan del PowerPoint así como salida rápida pasar y jugando en cualquier cosa pero en cualquier plataforma donde o sea en cualquier herramienta donde puedas editar fotos podéis dejar las fotos del mismo tamaño o recortar unas partes o sea incluso con el recorte con el recorte de fotos puedes hacerlo pero tienes que hacerlo antes o la alternativa es que vayas jugando con los tamaños dentro de MailChimp y lo otro es que acabamos de poner la encuesta de satisfacción así que eso nos ayudaría mucho para seguir haciendo estas actividades y había alguien más que quería comentar o preguntar yo así cortito sí dale ya oye muchas gracias y oigan de verdad que acá nadie aprende así nadie nació sabiendo ni con un manual con ninguna plataforma y en verdad todo este taller fue precisamente con el espíritu de hacer el camino un poquito más grato y más corto en cosas que los que quizás han tenido más experiencia dicen ah sí pues esto es como más fácil pero claro cuando uno practica pero la práctica hace al maestro no sé si alguien más quiere comentar algo preguntar algo Bibi muchas gracias porque todo todo super claro yo que no conocía nada de nada de el de verdad que fue muy dinámico muy activo y estuvo super claro por lo menos para mí ahora solamente me queda practicar así que muchas gracias Bibi eso es una invitación que de verdad yo vengo persiguiendo la Bibi mucho tiempo pero como después de vacaciones no la pude seguir persiguiendo pero me la hice nomás así que la invitación es esa lanzarse porque de verdad es súper amigable yo ya llevo tres comunicados tres Muse hice Muse así y de verdad anda súper fácil hay algunas cosas detalles que uno va aprendiendo en el camino y hay excelencia Dani ¿cuál es la mayor diferencia que diste en tu audiencia respecto a mandar un mail a cuando empieces el primer placing el la coseta que dice la Bibi sí porque para mí es muy importante porque a mí siempre me es el dato siempre el dato para el recurso humano le falta anda como que por ahí siempre está más al debe pero ahora era como saber y que me digan no me llegó mentira no lo abriste si te llegó o te llegó o llegó en otro lado me declaría perfecto de quien hizo clic donde le dicen qué plataforma entonces para mí eso fue maravilloso y cuántos abrieron mi comunicado entonces así yo le puedo decir al gerente mira esta herramienta está funcionando estos son los comunicados este el que me impactó etcétera así que eso para mí fue lo que me hizo muchas gracias buenísimo entonces vamos por ya nos podemos despedir amablemente necesitamos una linda tarde disfruten con sus seres queridos cuídense un montón ya vienen las vacunas así que esperamos pronto poder reunirnos físicamente a varios cafecitos y talleres como estábamos acostumbrados y ojalá que podamos hacer un tremendo carrete vamos a hacer todo lo posible para que podamos juntarnos con muy buenas excusas para verlos sigan aprendiendo hoy día somos el centro de todo lo que sucede en el mundo así es que nada hay muchas oportunidades y solamente hay que ejercitar el músculo del aprendizaje con constancia disciplina poco a poco y acompañándonos se va a hacer más fácil pero no dejen de sumarse a todos estos cambios hay un montón de herramientas que queremos compartir con ustedes yo recientemente hice un taller de digitalización de recursos humanos y la cantidad de información que hay chora para compartir está súper entretenida y ojalá que nada que sigamos en esta comunidad en el grupo de comunicaciones internas para poder invitar a las siguientes sesiones personas como Vivi que estuvieran a disposición de enseñarnos y otros profesionales que estoy segura que van a querer venir a contarnos distintas oportunidades de mejora y aprendizaje para comunicarnos efectivamente de una manera más dinámica cada día nadie lee la gente lee menos así que tenemos que ser más creativos para poder transmitir los mensajes les deseo un abrazo una tarde rica nos vamos a tomar once a cenar gracias por ayudar a otros en este caso nuestro pago es su encuesta es su respuesta y es lo único que nosotros necesitamos para seguir trabajando en este caso con equipos voluntarios que trabajan día a día en mantener este espacio de la mejor manera así que un abrazo y gracias Vivi y al equipo que participó y nos vemos en el próximo